Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 39. Como nuestro capitán salió a ver la ciudad de México y el Tatelulco, que es la plaza mayor, y el gran cu de sus huichilobos y lo que más pasó. Como había ya cuatro días que estábamos en México y no salía del capitán ni ninguno de nosotros, de los aposentos, excepto a las casas y huertas, nos dijo Cortés que sería bien ir a la plaza mayor y ver el gran adoratorio de sus huichilobos y que quería enviarlo a decir al gran Montezuma que lo tuviese por bien. Y para ello envió por mensajero a Jerónimo de Aguilar y a Doña Marina y con ellos a un pajecillo de nuestro capitán que entendía ya algo la lengua, que se decía Orteguiña. Y Montezuma, como lo supo, envió a decir que fuésemos mucho en buena hora y por otra parte temió a no le fuésemos a hacer algún deshonor en sus ídolos y acordó de ir él en persona con muchos de sus principales y en sus ricas andas salió de sus palacios hasta la mitad del camino. Cabe unos adoratorios, se apeó de las andas, porque tenía por gran deshonor de sus ídolos ir hasta su casa y adoratorio de aquella manera. Y llevábanle del brazo grandes principales. Iban adelante de él señores de vasallos y llevaban delante dos bastones como cetros alzados en alto, que era señal que allí iba el gran Montezuma. Y cuando iban en las andas llevaba una varita medio de oro y medio de palo, levantada como vara de justicia. Y así se fue y subió en su gran cu, acompañado de muchos papas, y comenzó a saumar y hacer otras ceremonias a huichilobos. Dejemos a Montezuma, que allí había ido adelante, como dicho tengo, y volvamos a Cortés y a nuestros capitanes y soldados, que como siempre teníamos por costumbre de noche y de día estar armados, y así nos veía estar Montezuma cuando lo íbamos a ver, no lo tenía por cosa nueva. Digo esto porque a caballo nuestro capitán, con todos los demás que tenían caballo, y la más parte de nuestros soldados muy apercibidos, fuimos al Tatelulco. Iban muchos caciques que Montezuma envió para que nos acompañasen. Y desde que llegamos a la gran plaza, que se dice el Tatelulco, como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había, y del gran concierto y regimiento que en todo tenían. Y los principales que iban con nosotros nos lo iban mostrando. Cada género de mercaderías estaba por sí y tenían situados y señalados sus asientos. Comecemos por los mercaderes de oro y plata y piedras ricas y plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderías de indios esclavos y esclavas. Digo que traían tantos de ellos a vender aquella gran plaza, como traían los portugueses, los negros de Guinea, y traíanlos atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos, porque no se les huyesen, y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más vasta y algodón, y cosas de hilo torcido, y cacahueteros que vendían cacao. Y de esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España. Puesto por su concierto de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por sí. Así estaban en esta gran plaza, y los que vendían mantas de nequén y sogas y cotaras, que son los zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces cocidas y otras rebusterías que sacan del mismo árbol. Todo estaba en una parte de la plaza, en su lugar señalado. Y cueros de tigres, de leones y de nutrias, y de adives y de venados, y de otras alimañas, tejones y gatos monteses, de ellos adobados y otros sin adobar, estaban en otra parte, y otros géneros de cosas y de mercaderías. Pasemos adelante y digamos de los que vendían frijoles y chía, y otras legumbres y hierbas a otra parte. Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres, venados y anadones, perrillos y otras cosas de este arte, a su parte de la plaza. Digamos que las fruteras, de las que vendían cosas cocidas, mazamorreras y mal cocinado, también a su parte. Pues todo género de loza, hecha de mil maneras, desde tinajas grandes y jarrillos chicos, que estaban por sí aparte, y también los que vendían miel y melcochas, y otras golosinas que hacían como nuégados. Por los que vendían madera, tablas, cunas y vigas, y tajos, y bancos todo por sí, vamos a los que vendían leña o cote, y otras cosas de esta manera, que quieren más que diga, que, hablando con Acato, también vendían muchas canoas llenas de yenda de hombres, que tenían en los esteros cerca de la plaza. Y esto era para hacer salo, para curtir cueros, que sin ella dicen que no se hacía buena. Bien tengo entendido que algunos señores se reirán de esto, pues digo que es así, y más digo que tenían por costumbres que en todos los caminos tenían hechos de cañas o pajas o hierba porque no lo viesen los que pasan por ellos. Allí se metían si tenían ganas de purgar los vientres porque no se les perdiese aquella suciedad. ¿Para qué gasto yo tantas palabras de lo que vendían en aquella gran plaza? Porque, como es para no acabar tan presto de contar, por menudo todas las cosas, sino que papel que en esta tierra llaman a mal y unos cañutos de olores con liquiámbar llenos de tabaco y otros ungüentos amarillos, y cosas de este arte vendían por sí. Y vendían mucha grana debajo de los portales que estaban en aquella gran plaza. Había muchos herbolarios y mercaderías de otra manera y tenían allí sus casas a donde juzgaban tres jueces y otros como alguaciles ejecutores que miraban las mercaderías. Olvidados se me había la sal y los que hacían navajas de pedernal y de cómo las sacaban de la misma piedra, pues pescadores y otros que vendían unos panecillos que hacen de una como lama que cogen de aquella gran laguna, que se cuaja y hacen panes de ello, que tienen un sabor a manera de queso. Y vendían hechas de latón y cobre y estaño y jícaras y unos jarros muy pintados de madera hechos. Ya que Emma haber acabado de decir todas las cosas que allí se vendían porque eran tantas de diversas calidades que para que lo acabáramos de ver e inquerir, como la gran plaza estaba llena de tanta gente y toda cercada de portales, en dos días no se viera todo. Y fuimos al Gran Q y ya que íbamos cerca de sus grandes patios y antes de salir de la misma plaza estaban otros muchos mercaderes que según dijeron eran de los que traían a vender oro en granos como lo sacan de las minas, metido el oro en unos canutillos delgados de los de ansarones de la tierra y así blancos porque se pareciese el oro por de fuera. Y por el largor y gordor de los canutillos tenían entre ellos su cuenta qué tantas mantas o qué xiquipeles de cacao valía o qué esclavos u otra cualesquiera cosas a que lo trocaban. Y así dejamos la gran plaza sin más verla y llegamos a los grandes patios y cercas donde está el Gran Q. Tenía antes de llegar a él un gran circuito de patios que me parece que eran más que la plaza que hay en Salamanca y con dos cercas alrededor de Calicanto y el mismo patio y sitio todo empedrado de piedras grandes de losas blancas y muy luisas y a donde no había de aquellas piedras estaba encalado y bruñido y todo muy limpio que no hallaran una paja ni polvo en todo él. Y desde que llegamos cerca del Gran Q antes que subiésemos ninguna grada de él envió el Gran Montezuma desde arriba donde estaban haciendo sacrificios seis papas y dos principales para que acompañasen a nuestro capitán y al subir de las gradas que eran ciento y catorce le iban a tomar de los brazos para ayudarle a subir creyendo que se cansaría como ayudaban a su señor Montezuma. Y Cortés no quiso que llegasen a él y después que subimos a lo alto del Gran Q en una placeta que arriba se hacía a donde tenían un espacio a manera de andamios y en ellos puestas unas grandes piedras a donde ponían los tristes indios para sacrificar y allí había un gran bulto de como dragón y otras malas figuras y mucha sangre derramada de aquel día. Y así como llegamos salió Montezuma de un adoratorio a donde estaban sus malditos ídolos que eran lo alto del Gran Q y vinieron con él los papas y con mucho acato que hicieron a Cortés y a todos nosotros le dijo cansado estaréis señor Malinche de subir a este nuestro gran templo y Cortés le dijo con nuestras lenguas que iban con nosotros que él ni nosotros no nos cansábamos en cosa ninguna y luego le tomó por la mano y le dijo que mirase su gran ciudad y todas las más ciudades que había dentro en el agua y otros muchos pueblos alrededor de la misma laguna en tierra y que si no había visto muy bien a su gran plaza que desde allí la podía ver muy mejor y así lo estuvimos mirando porque desde aquel grande y maldito templo estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien y de allí vimos las tres calzadas que entran en México que es la de Iztapalapa que fue por la que entramos cuatro días había y la de Tacuba que fue por donde después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate cuando Cuedlavaca nuevo señor nos echó de la ciudad como adelante diremos y la de Tepeaquilla y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec de que se proveía la ciudad y en aquellas tres calzadas las puentes que tenían hechas de trecho a trecho por donde entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas unas que venían con bastimentos y otras que volvían con cargas y mercaderías y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad y de todas las más ciudades que estaban pobladas en el agua de casa a casa no se pasaba sino por unas puentes levadizas que tenían hechas de madera o en canoas y veíamos en aquellas ciudades cúes y adoratorios a manera de torres y fortalezas y todos blanqueando que era cosa de admiración y las casas de azoteas y en las calzadas otras torrecillas y adoratorios que eran como fortalezas y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había unos comprando y otros vendiendo que solamente el rumor y zumbido de las voces y palabras que allí había sonaba más que de una legua y entre nosotros hubo muchos soldados que habían estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y Roma y dijeron que plaza también con pasada y con tanto concierto y tamaño y llena de gente no la habían visto dejemos esto y volvemos a nuestro capitán que dijo a Fray Bartolomé Dolmedo ya otras veces por mí mencionado que allí se halló paréceme señor padre que será bien que demos un tiento a Montezuma sobre que nos deje hacer aquí nuestra iglesia y el padre dijo que sería bien si aprovechase más que le parecía que no era cosa convenible hablar en tal tiempo que no veía a Montezuma de arte que en tal cosa concediese y luego nuestro cortés dijo a Montezuma con doña Marina la lengua muy señor es vuestra merced y de mucho más es merecedor hemos holgado de ver vuestras ciudades lo que os pido por merced pues que estamos aquí en este vuestro templo que nos mostréis vuestros dioses y teules y Montezuma dijo que primero hablaría con sus grandes papas y luego que con ellos hubo hablado dijo que entrásemos en una torrecilla y apartamiento a manera de sala donde estaban dos como altares con muy ricas tablazones encima del techo y en cada altar estaban dos bultos como de gigante de muy altos cuerpos y muy gordos y el primero que estaba a mano derecha decía que era el de Huichilobos su dios de la guerra que tenía la cara y rostro muy ancho y los ojos disformes y espantables en todo el cuerpo tanta de la pedrería y oro y perlas y el fojar pegado con engrudo que hacen en esta tierra unas como raíces que todo el cuerpo y cabeza estaba llena de ello y ceñido el cuerpo unas a manera de grandes culebras hechas de oro y pedrería y en una mano tenía un arco y en otro unas flechas y otro ídolo pequeño que allí junto a él estaba que decían que era su paje le tenía una lanza no larga y una rodela muy rica de oro y pedrería y tenía puesto al cuello el Huichilobos unas caras de indios y otros como corazones de los mismos indios y estos de oro y de ellos de plata con mucha pedrería azules y estaban allí unos braseros con incienso que es su copal y con tres corazones de indios que aquel día habían sacrificado y se quemaban y con el humo y copal le habían hecho aquel sacrificio y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras de sangre y asimismo el suelo que todo día muy malamente luego vimos otra parte de la mano izquierda estar el otro gran bulto del altar de Huichilobos que tenía un rostro como de oso y unos ojos que le relumbraban hechos de sus espejos que se dice teceal y el cuerpo con ricas piedras pegadas según y de la manera del otro su Huichilobos porque según decían entrambos eran hermanos y este Tezcatepuca era el dios de los infiernos y tenía cargo de las ánimas de los mexicanos y tenía ceñido el cuerpo con unas figuras como diablillos chicos y las colas de ellos como sierpes y tenían las paredes tantas costras de sangre y el suelo todo bañado de ello como en los mataderos de Castilla no había tanto hedor y allí le tenían presentado cinco corazones de aquel día sacrificados y en lo alto de todo el Q estaba otra concavidad muy ricamente labrada la madera de ello y estaba otro bulto como de medio hombre y medio lagarto todo lleno de piedras ricas y la mitad de él enmantado este decían que era el cuerpo de él estaba lleno de todas las semillas que había en toda la tierra y decían que era el dios de las cementeras y frutas no se me acuerda el nombre y todo estaba lleno de sangre así paredes como altar y era tanto ledor que no veíamos la hora de salirnos fuera y allí tenían un atambor muy grande en demasía que cuando le tañían el sonido de él era tan triste y de tal manera como dicen instrumento de los infiernos y más de dos leguas de allí se oía decían que los cueros de aquel atambor eran de sierpes muy grandes y en aquella placeta tenían tantas cosas muy diabólicas de ver de bocinas y trompetillas y navajones y muchos corazones de indios que habían quemado con que se ahumaban aquellos sus ídolos y todo cojado de sangre tenían tanto que los día la maldición y como todo día carnicería no veíamos la hora de quitarnos de tan mal hedor y peor vista y nuestro capitán dijo a Montezuma con nuestra lengua como medio riendo señor Montezuma yo sé como un tan gran señor y sabio varón como vuestra merced no haya colegido en su pensamiento como no son vuestros ídolos dioses sino cosas malas que se llaman diablos y para que vuestra merced lo conozca y todos sus papas lo vean claro hacedme una merced que halléis por bien que en lo alto de esta torre pongamos una cruz y en una parte de estos adoratorios donde están vuestros huichilobos y Tezcatepuca haremos un gran apartado donde pongamos una imagen de nuestra señora la cual imagen ya Montezuma había visto y veréis el temor que de ello tienen esos ídolos que os tienen engañados y Montezuma respondió medio enojado y dos papas que con él estaban mostraron malas señales y dijo señor Malinche si tal deshonor como has dicho creyera que habíais de decir no te mostrará mis dioses estos tenemos por muy buenos y ellos nos dan salud y aguas y buenas cementeras y temporales y victorias cuantas queremos y tenemos los de adorar y sacrificar lo que os ruego es que no se diga otras palabras en su deshonor y desde que aquello le oyó nuestro capitán y tan alterado no le replicó más en ello y con cara alegre le dijo ahora es que vuestra merced y nosotros nos vamos y Montezuma respondió que era bien y que porque él tenía que rezar y hacer cierto sacrificio en recompensa del gran tatacul que quiere decir pecado que había hecho en dejarnos subir en su gran cu y ser causa de que nos dejase ver a sus dioses y del deshonor que les hicimos en decir mal de ellos que antes que se fuese lo había de rezar y adorar y Cortés le dijo pues que así es perdone señor y luego nos bajamos las gradas abajo y como eran ciento y catorce y algunos de nuestros soldados estaban malos de bubas o humores les dolieron los burlos del bajar y dejaré de hablar de su adoratorio y diré lo que me parece del circuito y manera que tenía y si no le dijere tan al natural como era no se maravillen porque en aquel tiempo tenía otro pensamiento de entender en lo que traíamos entre manos que es en lo militar y en lo que mi capitán me mandaba y no en hacer relaciones volvamos a nuestra materia pareceme que el circuito del gran Q sería de sismo y grandes solares de los que dan en esta tierra y desde abajo hasta arriba a donde estaba una torrecilla y allí estaban sus ídolos ya estrechando y en medio del alto Q hasta lo más alto de él van cinco concavidades a manera de barbacanas y descubiertas sin mamparos y porque hay muchos Q pintados en reposteros de conquistadores y en uno que yo tengo que cualquiera de ellos a quien los han visto podrían colegir la manera que tenían por de fuera mas no lo que yo vi y entendí y de ello hubo fama en aquellos tiempos que fundaron aquel gran Q en el cimiento de él habían ofrecido de todos los vecinos de aquella gran ciudad oro y plata y aljófar y piedras ricas y que le habían bañado con mucha sangre de indios que sacrificaron que habían tomado en las guerras y de toda manera de diversidad de semillas que había en la tierra porque les diesen sus ídolos victorias y riquezas y muchos frutos dirán ahora algunos lectores muy curiosos que como pudimos alcanzar a saber que en el cimiento de aquel gran Q echaron oro y plata y piedras de chalchíwis ricas y semillas y los rocieban con sangre humana de indios que sacrificaban habiendo sobre mil años que se fabricó y se hizo a esto doy por respuesta que después que ganamos aquella fuerte gran ciudad y se repartieron los solares que luego propusimos que en aquel gran Q habíamos de hacer la iglesia de nuestro patrón y guiador señor Santiago y cupo mucha parte de la del solar del alto Q para el solar de la santa iglesia de aquel Q de huichilobos y cuando abrían los cimientos para hacerlos más fijos hallaron mucho oro y plata y chalchíwis y perlas y aljófar y otras piedras y asimismo un vecino de México que le ocupó otra parte del mismo solar halló lo mismo y los oficiales de la hacienda de su majestad lo demandaban por de su majestad que les venía de derecho y sobre ello hubo pleito y no se me acuerda lo que pasó más que se informaron de los caciques y principales de México y de Iguautemus que entonces era vivo y dijeron que es verdad que todos los vecinos de México de aquel tiempo echaron en los cimientos aquellas joyas y todo lo demás y que así lo tenían por memoria en sus libros y pinturas de cosas antiguas y por esta causa aquella riqueza se quedó para la obra de la santa iglesia del señor Santiago dejemos esto y digamos que los grandes y suntuosos patios que estaban delante del huichilobos a donde está ahora señor Santiago que se dice el tatelulco porque así se solea llamar ya he dicho que tenían dos cercas de calicanto antes de entrar dentro y que era empedrado de piedras blancas como losas y muy encalado y bruñido y limpio y se iría de tanto compás y tan ancho como la plaza de Salamanca y un poco apartado de aquel gran cub estaba otra torrecilla que también era casa de ídolos o puro infierno porque tenía la boca de la de una puerta una muy espantable boca de las que pintan que dicen que están en los infiernos con la boca abierta y grandes colmiños para tragar las ánimas y asimismo estaban unos bultos de diablos y cuerpos de sierves juntos a la puerta y tenían un poco apartado un sacrificadero y todo ello muy ensangrentado y negro de humo y costra de sangre y tenían muchas ollas grandes y cántaros y tinajas dentro en la casa llenas de agua que era allí donde cocinaban la carne de los tristes indios que sacrificaban y que comían los papas porque también tenían que haber sacrificadero muchos navajones y unos tajos de madera como en los que cortan carne en las carnicerías y asimismo detrás de aquella maldita casa bien apartado de ella estaban unos grandes rimeros de leña y no muy lejos una gran alberca de agua que se henchía y vaciaba que le venía por su caño encubierto de lo que entraba en la ciudad de Chapultepec yo siempre le llamaba aquella casa el infierno pasemos adelante del patio y vamos a otro cu donde era enterramiento de grandes señores mexicanos que también tenían otros muchos ídolos y todo lleno de sangre y humo y tenía otras puertas y figuras de infierno y luego junto de aquel cu estaba otro lleno de calaveras y zancarrones puestos con gran concierto que se podían ver mas no se podrían contar porque eran muchas y las calaveras por sí y los zancarrones en otros rimeros y allí había otros ídolos y en cada casa o cu y adoratorio que he dicho estaban papas con sus vestiduras largas de mantas prietas y las capillas largas asimismo como de dominicos que también tiraban un poco a las de los canónigos y el cabello muy largo y hecho que no se puede esparcir ni desenebrar y todos los más sacrificadas las orejas en los mismos cabellos mucha sangre pasemos adelante que había otros cúes apartados un poco donde estaban las calaveras que tenían otros ídolos y sacrificios de otras malas pinturas y aquellos ídolos decían que eran abogados de los casamientos de los hombres no quiero detenerme más en contar de ídolos sino solamente diré que alrededor de aquel gran patio había muchas casas y no altas y eran a donde posaban y residían los papas y otros indios que tenían cargo de los ídolos y también tenían otra muy mayor alberca o estanque de agua y muy limpia a una parte del gran cu era dedicada solamente para el servicio de guichilobos tezcatepuca y entraba el agua en aquella alberca por caños encubiertos que venían de chapultepec y allí cerca estaban otros grandes aposentos a manera de monasterios a donde estaban recogidas muchas hijas de vecinos mexicanos como monjas hasta que se casaban y allí estaban dos bultos de ídolos de mujeres que eran abogadas de los casamientos de las mujeres y aquellas sacrificaban y hacían fiestas porque les diesen buenos maridos mucho me he detenido en contar de este gran cu del tatelulco y sus patios pues digo era el mayor templo de todo México porque había tantos y muy suntuosos que entre cuatro o cinco parroquias o barrios tenían un adoratorio y sus ídolos y porque eran muchos y yo no sé la cuenta de todos pasaré adelante y diré que en Cholula el gran adoratorio que en él tenían era de mayor autor que no en el de México porque tenía 120 gradas y según decían el ídolo de Cholula teníanle por bueno iban a él en romería de todas partes de la Nueva España a ganar perdones y a esta causa le hicieron tan suntuoso Q más era de otra chura que el mexicano y asimismo los patios muy grandes y con dos cercas también digo que el Q de la ciudad de Tezcuco era muy alto de 117 gradas y los patios anchos y buenos y hechos de otra manera que los demás y una cosa de reír es que tenían en cada provincia sus ídolos y los de la una provincia ciudad no aprovechaba a los otros y así tenían infinitos ídolos y a todos sacrificaban después que nuestro capitán y todos nosotros nos cansamos de andar y ver tantas diversidades de ídolos y sus sacrificios nos volvimos a nuestros aposentos y siempre muy acompañados de principales y caciques de Montezuma enviaba con nosotros y quedarse aquí y diré lo que más hicimos fin del capítulo 39 no 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 no